Hola, Silvana. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hice qué? Lograr que César le dejara sus acciones. Ah, eso. No hice nada, todavía no entiendo la razón del por qué ese muchacho me dejó las acciones a mí. Ah, ese muchacho. Ahora es ese muchacho. Antes era el cubano desgraciado, delincuente, el canalla. Ahora es ese muchacho. ¿O este día sabía que le iba a dejar las acciones y lo está haciendo a propósito? ¿A propósito para qué, Silvana? No sabía y punto. Me tomó tan desorbesa como a ti. Mire, si es una más de sus trampas para doblegarme y obligarme a que regrese con usted, está perdiendo su tiempo y no le va a funcionar. ¿Por qué ese comentario? ¿Acaso tienes miedo de que estando yo dentro de la fábrica de Andrés descubra sus negocios sucios y que ahora otra vez tu amor salga perjudicado? Andrés no es mi nuevo amor. Usted lo sabe muy bien. Yo jamás volvería con él. No lo sé. Sí lo sabe. Pero eso es un arma efectiva para usarla contra mí, ¿verdad? No te entiendo. Déjese de estar sembrando cizaña entre Rodrigo y yo. Sé que está haciéndole creer que Andrés y yo andamos juntos. Yo solamente comento lo que veo. Él te llama, tú lo buscas, salen. Andrés, ¿sabe qué? Es usted un cínico. ¿Sabe qué? Es por Gina que estamos juntos para rescatarla porque usted se ha propuesto alejarla con su hipocresía y sus mentiras. Pero yo voy a recuperar a mi hija. No se va a salir con la suya, Leonardo. ¡Se lo juro! Pues a ver qué vas a hacer porque... Gina... La pobre Gina tiene muy mala imagen de ti, mami. De Rodrigo ya ni hablemos. Y tampoco su papá está muy bien parado ante sus ojos. Sí, sí, sí. Solo usted es el héroe. El dios. El perfecto. Ya veremos si puede mantener esa imagen. Y dale a Dios que Gina no se dé cuenta de la clase de persona. Que es usted.